Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludic Play, bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Remake, pero no lo pongan en el título Episodio 3 ya, donde una vez que lo cambié a modo estándar, de momento parece que esto es mucho más tranquilo en hardcore, en una auténtica locura De momento podemos movernos con más tranquilidad, ahí van las suficientes para acabar con los zombies, no corren, duran menos, pegan menos daño Con lo que ahora es igual un poco paseo por el campo, pero podemos ir avanzando que es lo importante Problema, nos queda poco por ver por aquí, por la planta baja, mucha puerta con trebol, picas, historias, bastante cerrado todo Y nos quedaba, si no recuerdo mal, la tercera planta, me dejé por ahí un zombie, si no recuerdo mal Había uno por arriba, de hecho no sé si matamos también el... Ah no, este no, no entro, no entro, vale, me voy, me voy Había uno por aquí entonces, puede ser No sé si lo matamos el de aquí Había uno por aquí un poco pesado Que ya sinceramente no me acuerdo Vale, aquí ya territorio desconocido, aquí no hemos estado Y... Hostia, se escucha el ruido de la lámpara Dios, escucho ahí un... ¿Qué es esto? Qué bueno Estaría bien poder darle y que cayera abajo y si hubiese un zombie por ahí que lo aplastara No sé si juega con las físicas y esto, diría que no Pero molaría mucho Vale Aquí ya... Los restos, eh Está un poco aquí todo abandonado Cajas, mira, munición Munición Tiene pinta que de momento No nos va a faltar De momento Hostia Eso, ¿por qué está roto? Una estatua Mira, una taquilla Ah, no tiene candado ¿Por qué hay tantas taquillas con candado? Es que no sé qué ponerles aquí Los nombres de... De esta gente Es que no me acuerdo cómo eran David, no sé qué No sé cuánto Scott No sé qué Pff, ni idea Supongo que son taquillas de... De los propios policías Tendría que mirar igual los nombres, apellidos Bueno, no lo recuerdo ahora Vale, aquí tenemos... Nada Solo esto Ah, vale Hostia, qué susto Vale, parece que había alguien ahí Yo he pasado ahí muy tranquilo Y es... Slash, tanto Vale, esto era un poco para asustar, eh Vale, vale No me he fijado mucho en la sombra De hecho se ve poco, ¿no? Aquí, ahora sí se vería Hostia Vale, vale Puerta Y... Eh, una llave La llave de pica Buena Buena, buena Por fin Voy a examinar La llave de la pica Objeto clave Vale, vale Perfecto Pues esto nos abre puertas Bien ¿Se ha escuchado el ruido? Lanzable puertas Como por ejemplo Uh, pasillo Vale Saludazo en miembro, eh Hostia Pero qué Dios ¿Qué cojones era eso? Eh, fuera lo que fuera Corría mucho Tenía pinta de correr bastante Y pegar buenas hostias ¿Qué coño era? ¿Iba por el tejado, no? Eh, Dios Dios, Dios, Dios Vale Hay una puerta que se puede entrar Aparentemente Esto no va Voy a mirar No hay nada ¿No? Por ahí Ah, sí, sí, sí A cualquier superviviente Consigrate este regalo Esto un regalo Para quien tenga la mala suerte De seguir con vida Mantener los ojos abiertos Y ver a esos cabrones Que parecen desollados en vida Los leakers Son ciegos Pero su oído lo compensa Con creces Son ciegos Pero su oído lo compensa Con creces Así que mientras no vayáis por ahí A lo loco A tiro limpio Deberías poder pasar Desapercibidos Creo En cualquier caso Hacer como mi abuela Y moveros a paso de tortuga ¿Entendido? No me jodas Bueno, no quiero irme Pero el deber me llama Y tengo que vengar a mi amigo David Eh, tengo que ir así caminando Vale No hacer ruido No hacer ruido Y no disparar a lo loco Y si no nos lo avisan Es porque aquí en breve va a salir Algún bicho de estos Almaceno esta Hay una puerta Y es bastante grande Yo voy a ir ya a la cámara lenta Todo el rato Paso de hacer ruido Ah, vale Ahí para tapar una ventana Dios Muñeco de Arlequín Una foto ahí De la abuela De no sé quién Vale Con eso tapamos una ventana Nice Dios, qué mal rollo La chica de la curva No se ve nada por ahí, ¿no? No Vale Si sale un bicho Hay que quedar separados Lo único que ¡Ay! Dios Qué susto Perdón Está muerto Pensaba que no Un bicho de esos Que ahora estoy un poco acojonado Perdón, perdón, perdón Ahí está la puerta Voy a tener que pasar por el medio del bicho este Los cojones Dios Que no me salga, eh Mira, ahí hay balas Entiendo entonces que No puedo liarme a balazos Porque vamos a llamar la atención De la bicha Esa sea a quien sea Vale, aquí tiene pinta de ser Eh, mira Eso es lo que había en la taquilla La bolsa esa Garabatos de alguien Malditos imbéciles trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detenarlo Y hasta la vista, amigos Eso es C4, lo de al lado Para acabar tan pronto No es divertido Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy A ese lunático con delirios Algo por lo que chillar de verdad Sí Quizás le dé un juguetito Y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salvaría a los otros Le pregunto qué hará Hablas de justicia y orgullo Pero ¿Cuántas veces arremetiste contra mí? Tu superior Si eres tan buen poli Tan bueno Tan bueno que deberías morir Dios, qué divertido Me hace falta música ¿Con quién coño habla? Riñonera ¡Ah! ¡Nos da huecos! Bueno Buenísima Y ya para llevar más objetos Vale Ahora tengo aquí dos más Con otra riñonera Podría meter aquí dos más ¿Se ve la riñonera? ¿La llevo puesta? No sé dónde se la ha puesto Yo no la veo ¡Eh! ¡Una estatua! Pero tiene un medallón ahí, ¿no? Es la que falta Vale Vamos a ver esto C4 ¡Hostia! Pero si le doy Esto va a hacer un ruido del copón ¡Eh! No sé qué hacer Para que haga explosiva Tendría que dispararle, ¿no? Igual Intentamos entrar ahí Primero Antes de palmarle aquí A ver, caí ya Este va a caer, ¿no? Hola ¿No me coge ni nada? No, ¿no? ¡Hostia! Una biblioteca Se lo ha cerrado Vale Fijo que va a estar ahí cuando salga Soy Marvin Necesito que vengas cuanto antes ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Ah, tengo que ir a por Marvin Vamos a ver, no puedo pasar No, no, no Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, loco Hay un huevo Vale, pero ahí hay camino Pero hay más zombies Está plagadísimo, ¿eh? Zombies ahí abajo Uno hizo un tumbao A ver Yo no sé Podría bajar Pero entiendo que ahí hay tropocientos A ver con la calma que hay por aquí Nada Ah, puedo bajar por escaleras Con la calma también Vale, vale ¿Hay una puerta? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Eh... ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Ese sale al altar también? Sí ¿Cuántos hay? Diré que hay muchos, ¿eh? ¿Pero qué? Y estoy disparando, ¿no? Y va a venir la otra bicha Entiendo que no hay que disparar No quiero que venga nadie a visitarme Suben Uno sí Joder Vale ¿Puedo dar vueltas entonces? ¿Bajar por aquí ahora? A ver si no hay nadie aquí No, no, baja, 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 baja Baja Dios ¿Esto qué hace? ¿Baja solo? ¿Comático? Sí Ah, vale Ya vienen por aquí Bueno Menos mal que no corren Ah, puedo moverlo Eh, déjalo, déjalo 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 que me pillan Me pillan Dios Es que no quiero matarlos a todos Están atención Vale Aún puedo estar en cuidado, ¿no? Vale Pilla lo que sea Libro rojo Vale Un libro Visto, lo ha estado Llave de la pica Hay que volver ahí Pero es que hay muchos Hay muchos Eh, vale Ya volvemos Ya volvemos Vale Pues espera Voy a pillar hiedra verde Que teníamos una suelta Igual ¿Me curo esto? O me espero a que me peguen Otro toque mejor Y me curo Del todo A ver Vamos a ver qué comenta El hombre este Hay que volver ahí, ¿eh? Es Claire, ¿no? Ahora me vienen para ahí Pero me ha dejado un montón De cosas por ver, ¿no? Gracias No, no, no Yo voy primero a lo mío Creo Tengo que acabar con esa gente A ver Entiendo que un bocado más Puedo llevarme Con lo que Vamos a intentar entrar Ahí hay uno Vale Cosas por pillar No pillo al libro Ah, no, no Lo pillé Vale El libro lo tenemos Aquí hay uno Fue, aquí hay mucho fobia Y aquí ¡Eh! El unicornio Aquí también estamos A ver Mapa para la alta superior Comisaría Vale, lo tenemos también Van a abrir en breves Esa está cerrada Más pólvora Vamos a esto Con la calma Hostias Con la calma ya no Con la calma va a ser que no ¡No, no, no! ¡Mierda! Ahora tengo que irme a matarlo Así que quiero recuperarlo Dios ¡No! El de advertencia Otra de advertencia Dios Dios Es que no lo doy Ah, no lo pillo Mierda, mierda, mierda ¿Puedo recuperar el cuchillo? No se muere ¿En serio? Venga Otra de advertencia Cuidado Hostia, otro aquí ¡No! ¿Qué hago? ¿Cómo mueren esta gente? ¡Joder! No sigo haciendo balas Se la estoy llevando ¿Sabes que me ha enganchado? Espera que se levanta con la otra Ah, no, no, no ¡Joder! Dame mi cuchillo ya Vale Recuperado Hostia, lo que aguantan ¿Por qué a veces mueren de un tiro Y otras veces tienes que estarte ahí Como 40? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vamos a hacer un huevo de balas A ver Teníamos aquí Esto era el unicornio, ¿no? Y teníamos El cuaderno de la gente Unicornio Joder, no se entiende Un pimiento Los dos pescados El escorpión Y la vasija Dos pescados Escorpión Y vasija Dos pescados Escorpión Y vasija Una vasija, ¿no? Vale Segundo medallón Buena Medallón de unicornio Vale Eh Supongo que han muerto de ahí Por todos los cabrían Creo que podemos ir con la calma Eh, tiene un cuchillo Ah, puedo tener varios Vale, vale Lo guardo Nada más ¿Qué nos habíamos dejado aquí? Teníamos que mover Las estanterías estas, ¿no? Igual, como para poder pasar Esa estaba ahí Vale Vamos a mover esta Vale, igual no pasa, ¿no? No No, no, no Esta estaba bien ahí Vale, esta aquí Esta, no sé qué le pasa a esto Ah, que me falta Vale, tengo que meter ahí un palo o algo para moverlo Vale O sea, aquí nada ¿De dónde sale esa? ¿Me dejo algo más aquí en la biblioteca? ¿Qué es eso? Gato mecánico Vale Y en principio igual nada más, ¿no? ¿Esto está visto? Creo que sí ¿Dónde va? Vale, vamos a ir Por aquí Ahí teníamos la salida Aquí ya la habíamos visto, ¿no? La sala de espera Aquí estaba todo visto Vale, ya salía por ahí Vale, vale, vale Nos vamos Voy a curar esto porque No me mola ir así Aunque esté Aunque pueda aguantar un toque más No sé Como que va ahí Tocado No me hace gracia Si tenemos hierba verde Me tomo una hierba verde Rápido Y nos vamos a ver a A Claire Hierba verde Teníamos una suelta La otra la combinaremos Vale Esto me lo voy a traer ¿No puedo hacer doble click? Ah, que está lleno Pero Esto guardamos Esto lo guardamos El libro Vamos a examinarlo Ah, bueno, y me da Yo no puedo ponerlo Espera, espera Tenemos dos huecos Mira, vamos a juntar Oh, la pólvora la guardo Para hacer cartuchos Voy a guardarla Voy a guardarla la pólvora Esto me lo pongo De primeras Y me quedo bien Vale Y aquí vamos a juntar Otra verde Y otra roja Para hacer Otra de estas en teoría Más curativa El libro No sé qué coño era el libro este Libro rojo Objeto artístico Objeto clave Un toque de plástico Con forma de libro Parece que en algún punto Estuvo unido a una mano Esto era el dibujo ese Del Del rey La foto conmemorativa Sí, ¿no? Tiene ahí la El libro Vale, falta el libro Y tenemos que encontrar El báculo este El cetro O lo que sea eso Vale Pues igual el libro Lo guardamos, ¿no? De momento Esto guardado Esto guardamos El medallón Lo podemos poner Una madera Yo creo que la voy a guardar De momento Y el resto Me lo llevo De hecho no sé si guardar El spray Y llevarme unas hierbas mixtas Y El medallón Pues lo ponemos ¿No? Vamos a poner el medallón arriba A ver ¿Qué hace esto? Vale Nos falta solo uno Vale Esto no habrá Mucha cosa, ¿no? El siguiente supongo Será que eso bajará Será un ascensor O subirá, ¿no? Subirá Qué miedo me da El hombre este chillando Me parece que es un zombie Y se va a levantar en breve Madre mía Bueno Tenemos que ir a por Claire En teoría dicho por aquí Había aquí una llave Ah, sí Ahí había una de pica Vale, vale Vale Ya lo he apuntado, ¿eh? Madre mía No podemos seguir Pañando tiros, ¿eh? Vale Esa la podíamos abrir Usar ¿Y aún se seguirá Podiendo abrir más cosas? Sí Tiene pinta Vale Oscuro Waiting room Vale Sala de arte Ese ruido Sí Un ruido ahí De fondo Un generador Eh, mira Hostia Ya me acabo de dejar El libro ahí Joder A ver Vale Ahora hay que juntarlo Con el libro Hostia En serio Pero Voy a tener que ir A buscar ahora Esto Tiene toda la pinta, ¿no? Weapons Locker K-Car Eh También Esto para Sala de seguridad Ahí Hostia Era para coger La recortada Déjale tú, ¿eh? Que podemos ir también Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a bajar En un momento Voy a pillar De hecho Podríamos ir Incluso Hasta por la escopeta Hasta por la recortada Y ya Volver del tirón Y seguir para ahí Para adelante Eso era Por ahí abajo Tomamos espacio Tres cuerpos Vale A ese me acuerdo, ¿eh? Porque llevo un lío Esto hemos visto algo, ¿no? Vale Por aquí En principio Entiendo que no va a haber Más sustos, ¿no? Lo que tenía que salir Y ha salido por aquí Esto sigue Ando Vamos a poner ahí Para ¿Dónde era la sala esta? Ya me acuerdo Brille muy rápido Ah, no Vale Voy a entrar En la sala de operaciones ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué susto! Que habíamos dejado A esta pobre loca aquí No me acordaba ¡Hostia! ¡Joder! Putos sustos del juego ¿Se han muerto? Sí Vale Pillamos ¡Joder! No me acordaba Ya del zombie este Y venía diciendo En plan No, está todo muy tranquilo Aquí no hay nada Madre mía ¿Dónde era esto? Aquí girando Vale Tenemos la tarjeta Putos sustos Bien ¿No? Vamos Vamos Píllala W870 Ah Podemos equiparla En Tito 600 En el 4 ¿Qué puedo ir cambiando? Amigo Me gusta Cuatro cartuchos Vale Pero teníamos por ahí Seis ¿No? Guardados No me acuerdo cuántos Pero teníamos algunos guardados Que salga el bicho ese Ya verás tú Vale Aquí no hay mira Supongo aquí Lo que esté delante ¡Pah! Rebienta Vale Y esto ahora para volver Tenemos que subir arriba Igualmente Eh Podríamos haber abierto Vale Podemos Abrir Aquí no me asusto Que no se me levante nadie Eh Es para abrir ¿No? Vale Vale Joder Por aquí damos Menos vuelta Vale Ya estamos Perfecto ¿Qué hacemos? Eh Llevamos Descartar objetos clave Puedes deshacerte de objetos Que ya han cumplido su propósito Ah Vale Los que ya tengan el icono en rojo Vale La llave ya está Ya hemos abierto todo lo que teníamos que abrir Con la llave Vale Vale Tenemos curación Tenemos un cuchillo que Le voy a quedar un uso Ah Tenemos que coger el libro Madre mía Jeje Y esto se puede combinar aquí ahora Vale Esto lo tenemos también Tenemos bastantes huecos Tenemos cuatro huecos Más esto que dejaremos ahora No sé Esquivar la escopeta Ocupa un hueco Pero entiendo que De hecho Espera Vamos a coger Cartuchos Que teníamos seis La recargo Me la llevo recargada Esto es Ah No puedo recargarla más No Solo puedo llevar cuatro Vale Los voy a dejar guardados Voy a dejar guardados A ver Que un pelo De hecho Ya que estamos Y no cuesta Vamos a guardar Perfecto No quiero ya Perder todo Lo que hemos hecho ahora Con algún susto Nos queda ahí lo del C4 También Pero ahí arriba Que no sé yo Si al C4 es Habrá que darle Una buena hostia La verdad es que Pasé un poco asustado por ahí Con el bicho Vamos a ir con pistola mejor Quiero liarla Vale Art room Vamos a entrar aquí Y entiendo que esto ahora Solo es colocarlo Y ya está Nos lo va a soltar Hostia Ya está Tenemos el báculo del poder Ahora con esto ya Me hechizo de fuego Y a tomar por con los zombies ¿Esto era algo? ¿Cómo marca la sala? Lista Vale Vale Pues tenemos De hecho ¿Qué coño es Lo que hemos cogido? Cetro Era un cetro Era un báculo Una vara corta Con una joya Ah coño Joya roja Una gema de aspecto caro Vale Y el cetro Lo hemos Desechado Vale Se escucha ruido Yo no sé bien bien Qué es lo que hay por ahí Aquí nos faltará también algo Una palanca De estas Una manivela Se escucha un ruido Digamos esto Para tapar una ventana Tenemos hueco Lo que no se pueda Se pueden descartar cosas Si yo estoy a tope Quiero coger algo Que me interesa más No puedo dejar Algo ahí tirado Hostia Espera 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 Vale 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 Ay 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 Dios ¿Hace ya algo arriba? No me digas por dónde Ay ¿Puedo tapar las ventanas? No Taparás Que va a salir un bicho Por aquí Por Dios Vale Tenemos Por ahí una puerta Un pasillo Con otra puerta Vale Queda aquí un montón De camino Pierva verde También Vale De momento voy pillando Dos huecos Hostia Se puede salir Hola ¿Esta estrella Oye esto? ¿Un helicóptero? Dios ¿Puedo volver a entrar? Sí, sí, sí Vale Entiendo que por aquí Entonces ya no podemos pasar Nos la he liado Un poco bien ¿Es supervivientes? No ¿No me dejan ni apuntar? ¿Por qué no? Dios Aquí ya no deja apuntar No sé No hay nada ¿No? Para recoger No Vale Pues hay que bajar Sí o sí Miedo me da Había el bicho ese por fuera Con lo que Ojo el tejado Tiene que salir El bicho aquí Hostia Ah, Claire Ya verás tú Ya verás tú Como enseguida voy Hostia Claire Abre ya No te pongas a hablar Abre ya Que va a salir aquí un bicho Venga bicho Sal ya Hostia Esto va a llamar la La atención Hostia Dios Pues sí Suerte Claire No sé que tiene más oportunidades Vale Vale Y aquí que también saldrá algún Vale Podemos pillar algo aquí Herramienta de cortar Pilla, pilla, pilla Pilla Dale Dale Ahí Hostia Que no se dejaba Habían varias ¿No? Para cortar De hecho Dios ¿Dónde estamos? Mira En la sala esta Hostia Me he dejado ahí munición ¿Sabíamos? A pillarla Está aquí al lado Está aquí al lado Pilla, pilla ¿Había algo más? Hay madera Ah, coño Aquí al lado Pilla, pilla Pilla Y ya está ¿No? Vamos a ir entrando Porque Me estoy enterando de asustar un poco Aquí no sé si hemos dejado algo Por ver No Ah, mira Vale Claro Esto podemos abrirlo ahora Vale, vale, vale Nice Había alguna más No recuerdo dónde Pero había alguna Alguna otra Mierda ¿Pero para qué entro yo aquí? Oficina este Joder Voy a levantar Este buen hombre Eeeh Usar ¿Esto qué es? Granada cegadora Wow Equipa la alimentaria Para usarla Tordirá a todos los enemigos En su radio de acción Espacio para preparar Vale Equipala Para usarla Vale ¿Qué decir? Voy a tener que usarla No quiero tener que usarla Eh, hay munición Hay munición Dios, Dios Pilla, pilla Vale Hay muchos zombies ahí Perfecto ¡Ey! ¡Ey! Dios, Dios, Dios Eeeh No No Me ciego hasta yo Pilla, pilla lo de esto Me cogen ahora Que la he usado ¿Puedo irme? Venga, hasta luego ¿Hay otra? Ah, componente electrónico El fusible No, no tengo espacio ¿En serio? Tu inventario está lleno Mierda Eh, uso, uso Me da igual Joder Llegamos muchas cosas, eh No debería ir con tanta cosa Vale Y esto era lo que bloqueaba la puerta Vale Podemos salir por aquí ¡Dios! Ah, es que está Quiero poner el fusible Espera, eh ¿Muere? Ponlo, ponlo Nos quitamos una cosa de en medio Ah, vale Que no era luz Era para abrir esto Bien Vale, vale De este momento ¡Hostia! ¿Y ahora la puedo cerrar? Ciérrala, ciérrala Vale, ni idea ¡Hostia, tú! Vamos a guardar aquí Cosas que vamos A full de todo La manivela era Para la sala Aquella donde había Era un lavabo, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal Esto para tapar una ventana Que lo voy a guardar ahora Paso de ir con esto Esto me lo guardo Ah, es que llevamos mucha cosa, eh La manivela y esto para cortar No sé dónde más había Me suena Me suena Eh, hostia Te dice Ah, pólvora de calidad Mira, para hacer cartuchos Me he dejado ahí Vale, vale Hierba verde Hostia, está muy bien Esto que te diga Vale Caja fuerte Una puerta cerrada No sé por qué Pues yo me suena Que había más cadenas, eh No sé si igual arriba Puede ser que fuera arriba Había una puerta arriba Ni idea Pero vamos a hacer Eh, una cosa La manivela sé dónde va Con lo que eso iremos a gastarla Y nos quitamos un hueco del inventario Y el resto Yo diría que lo voy a llevar así todo Lo que vamos a hacer va a ser guardar Eso está claro Y acabar aquí el episodio Media hora también de capítulo Como siempre Como viene siendo habitual Eh, si me he dejado algo Ya sabéis Me lo dejáis por ahí por escrito Y me lo voy mirando Ya sabéis que siempre me leo en los comentarios Me gusta ahí leer lo que me vais diciendo Si el vídeo os ha gustado Pues darle un buen like Suscribíos al canal Para ver nuevos episodios De Resident Evil 2 Remake Aunque en el título no lo ponga Y nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo a todos